Volumen 6 Capítulo 111 Mayo 25 de 1905 La imagen de Jesús en el alma Encontrándome en mi habitual estado, veía al bendito Jesús fuera y dentro de mi interior. Si fuera lo veía niño, niño lo veía adentro. Si lo veía crucificado por fuera, lo mismo lo veía adentro. Yo he quedado admirada y Él me ha dicho Hija mía, cuando mi imagen está completamente formada en el interior del alma, Cualquier forma que quiero tomar externamente para volverme a mirar, ella toma mi misma imagen que he formado en el alma. ¡Qué maravilla entonces! Volumen 9 Capítulo 8 Mayo 25 de 1909 Jesús confunde al alma de amor Continuando mi habitual estado, el bendito Jesús no venía, pero yo he sentido todo el día como alguien que me apuraba, que no me dejaba perder ni un minuto de tiempo, sino que me tenía siempre en continua oración. Un pensamiento me quería distraer al decirme, Cuando el Señor no viene, tú rezas más, estás más atenta, y con esto das ocasión para que no venga, porque el Señor dirá, Ya que se comporta mejor cuando no vengo, es mejor que la prive de mí. Yo, no pudiendo perder tiempo, y escuchar lo que decía el pensamiento, para cerrarle la puerta en la cara, he dicho, Por cuanto más Él no venga, yo más lo confundiré en amor, yo no quiero darle ocasión, esto puedo y esto quiero hacer, y Él es dueño de hacer lo que quiera. Y sin pensar en el desatino que me había dicho el pensamiento, continué lo que debía hacer. Y en la noche, cuando ya ni siquiera me acordaba de eso, el bendito Jesús ha venido, y sonriéndome me ha dicho, Bravo, bravo a mi amante que quiere confundirme en amor, Sin embargo, te digo, jamás me confundirás, y si alguna vez pareciera que me confundas en amor, soy yo quien te da la libertad de hacerlo, porque el único alivio y la cosa que más gozo por parte de las criaturas, es el amor. De hecho, era yo quien te sugería rezar, que rezaba contigo, que no te daba reposo, así que en vez de confundirme tú, yo te confundí en amor, y como tú te sentías toda llena de amor, y por eso quedabas confundida, viendo que tanto vertí en ti mi amor, creías que me confundías a mí con tu amor. Pero te digo, con tal de que tú busques amarme más, gozo de estos tus desatinos, y hago de ellos un entretenimiento entre tú y yo. Volumen 11, Capítulo 20 Mayo 25 de 1912 El alma en la voluntad de Dios es un objeto moldeable. Esta mañana, mi siempre amable Jesús, viéndome muy oprimida, me ha hecho beber de su corazón, y luego me ha dicho, Hija mía, si un objeto es duro, y se le quiere hacer un hoyo, o darle otra forma, se arruina o queda hecho pedazos. En cambio, si es blando, o de algún material moldeable, se puede hacer el hoyo, se le puede dar la forma que se quiere, sin temor que se pueda romper. Y si se quisiera darle de nuevo su forma original, sin ninguna dificultad, el objeto se prestaría a todo. Así es el alma en mi voluntad. Es un objeto moldeable, y yo hago de ella lo que quiero. Ahora la hiero, ahora la embellezco, ahora la engrandezco, y en un instante, le rehago de nuevo. Y el alma se presta a todo, no se opone a nada, y yo la llevo siempre en mis manos, y me complazco de ella continuamente. Volumen 11, capítulo 94 Mayo 25 de 1915 Los hombres son obedientes a los gobiernos que usan la fuerza, pero no a Dios que usa el amor. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús, en cuanto se ha hecho ver, me ha dicho, Hija mía, el flagelo es grande, pero a pesar de esto, los pueblos no se estremecen, más bien permanecen casi indiferentes, como si debieran asistir a la representación de una escena trágica, y no a una realidad. En lugar de venir todos humillados a mis pies, a llorar y a implorar piedad, perdón, están más bien atentos a oír lo que sucede. Ah, hija mía, qué grande es la perfidia humana. Mira cómo son obedientes a los gobiernos. Sacerdotes, seglares, no pretenden nada, no rehusan ningún sacrificio, y deben estar dispuestos a dar la propia vida. Ah, sólo para mí no hay obediencia ni sacrificios, y si alguna cosa hacen, son más las pretensiones y los intereses. Y esto, porque los gobiernos usan la fuerza, pero yo uso el amor. Para las criaturas este amor es desconocido, y ante él se están indiferentes, como si yo no mereciera nada de ellas. Pero mientras esto decía, ha roto en llanto. Qué dolor tan cruel ver llorar a Jesús. Luego continuó. Pero la sangre y el fuego purificarán todo, y harán que el hombre se arrepienta. Pero mientras más se tarde en volver, tanta más sangre correrá, y será tal la carnicería, que el hombre jamás lo hubiera pensado. Y mientras esto decía, me hacía ver esta carnicería humana. Qué dolor vivir en estos tiempos, pero sea siempre hecho el querer divino. Volumen 11, capítulo 124. Mayo 25 de 1916. Trabajo de Jesús en el alma. Cómo es necesaria la correspondencia para poder producir frutos abundantes. Continuando mi habitual estado, estaba toda afligida, especialmente porque en días pasados, el bendito Jesús me hizo ver cómo soldados extranjeros invadían Italia y la gran carnicería que causaban en nuestros soldados, los ríos de sangre, de los cuales Jesús mismo tenía horror. Mi pobre corazón me lo sentía despejado, a pedazar por el dolor, y le decía a Jesús, salva a mis hermanos, tus imágenes, desde dentro de ese lago de sangre y no permitas que ninguna alma caiga al infierno. Y viendo que la divina justicia encenderá más su furor contra las pobres criaturas, yo me sentía a morir. Y Jesús, casi para distraerme de estas escenas tan desgarradoras, me ha dicho, hija mía, es tanto el amor con que amo a las almas que en cuanto el alma se decide a darse a mí, yo la circundo de abundante gracia, la acaricio, la conmuevo, la hago recogida, la doto de gracias sensibles, de fervores, de inspiraciones, de necesidades del corazón. Y entonces, el alma viéndose tan agraciada, comienza a amarme. Hace como un fondo de oraciones en su corazón, de prácticas piadosas, y se decide ejercitarse en las virtudes. Todo esto forma un prado florido en el alma. Pero mi amor no queda contento con las solas flores, sino que quiere los frutos. Y por eso comienza a hacer caer las flores. Es decir, las despoja del amor sensible, del fervor y de todo lo demás para hacer nacer los frutos. Si el alma es fiel, continúa sus prácticas piadosas, sus virtudes. No toma gusto de ninguna otra cosa humana. Si no piensa en sí, sino solo en mí, confía en mí. Con esto pondrá el sabor a los frutos. Con la fidelidad hará madurar los frutos y con su valentía, tolerancia y tranquilidad los hará crecer y serán frutos abundantes. Y yo, el celestial agricultor, cosecharé estos frutos y haré de ellos mi alimento y plantaré otro huerto más bello y más florido en el que nacerán frutos heroicos que arrancarán de mi corazón gracias inauditas. Pero si es infiel, desconfiada, se agita, toma gusto de las cosas humanas, etc., los frutos serán acervos, insípidos, amargos, sucios y servirán para amargarme y hacerme retirar del alma. volumen 15 capítulo 25 mayo 25 de 1923 La divina voluntad legítima a las almas como hijas de Dios. Todo fue creado para ellas. me sentía como sumergida en el querer eterno y mi siempre amable Jesús atrayéndome hacia Él me ha transportado fuera de mí misma haciéndome ver cielo y tierra y mientras esto me hacía ver me ha dicho hija querida de nuestra suprema voluntad mira toda esta máquina del universo el cielo el sol los mares y todo lo demás fue creado por nosotros para hacer un don pero sabes a quién a quién habría hecho nuestra voluntad todo a ellos fue donado como a nuestros hijos legítimos esto lo hacíamos por decoro de nuestras obras no depositándolas ni dándolas en don a gente extraña ni a hijos ilegítimos que no habrían comprendido los grandes bienes que hay en ellas ni apreciado la grandeza y santidad de nuestras obras es más las habrían desperdiciado y despreciado en cambio dándolas en don a nuestros hijos legítimos como en cada cosa creada hay un amor distinto y un bien especial hacia aquel a quien está dirigido el don nuestra voluntad habitante en ellos y formando en ellos vida propia les habría hecho comprender todos estos amores distintos uno del otro que están en todo lo creado y todas las especialidades de los bienes por lo tanto nos habrían dado la correspondencia por cada amor distinto gloria honor por todos los bienes dados a ellos nuestra voluntad que con un fíad los había creado y que conocía todos sus secretos habitante nuestros hijos legítimos con otro fíad les habría develado nuestros secretos que están en todas las cosas creadas y nos haría dar amor por amor las armonías las comunicaciones se alternarían entre ellos y nosotros y si bien aquellos que no hacen nuestra voluntad parece que gozan y toman parte pero los dones no son de ellos sino que es por causa indirecta como usurpadores y como hijos ilegítimos mucho más que no estando mi voluntad habitante en ellos nada o poquísimo entienden de mi amor que todo lo creado les lleva ni de los grandes bienes que hay en todo es más muchos no saben ni siquiera quien ha creado tantas cosas verdadera gente extranjera que mientras viven de las cosas que me pertenecen ni siquiera me quieren reconocer entonces como verdadero hijo legítimo fue entregado por mi padre celestial este gran don de todo el universo a mi humanidad en la cual no hubo cosa por la que no lo correspondiera don por don amor por amor después vino mi celestial madre que también supo corresponder a su creador y después han venido los hijos de mi voluntad a los cuales ella debía legitimar por sus propios hijos por eso todo lo creado exulta de alegría hace fiesta y sonríe cuando haciéndote salir fuera de ti misma junto conmigo reconocen a la hija legítima de la voluntad suprema su dueña todas quisieran correr a tu regazo y alrededor de ti no sólo para hacerte fiesta sino para ser apreciadas defendidas y tenidas en cuenta como don de su creador y todas en competencia quieren darte cada una amor distinto y el don que contiene cada cosa creada hay unas que te quieren dar el don de la belleza de tu creador y el amor que contiene lo bello otras el don de la potencia y el amor que contiene la potencia otras el don de la sabiduría otras el de la bondad otras el de la santidad otras el de la luz otras el de la pureza y los distintos amores que contiene la sabiduría la bondad la santidad la luz la pureza etc así que mi voluntad abate todas las barreras que hay entre el alma y Dios la pone en armonía entre el cielo y la tierra le devela todos los secretos que hay en toda la creación y la vuelve depositaria de todos los dones de Dios volumen 26 capítulo 11 mayo 25 de 1929 potencia de quien vive en el fiat divino virtud de los actos hechos en él todas las generaciones dependen de los actos hechos por Adán continuando mi habitual abandono en el fiat me he encontrado fuera de mí misma y con sorpresa he visto al enemigo infernal junto a mí como si se quisiera lanzar sobre de mí yo he sentido tal fuerza de ponerme sobre de él y conforme me ponía sobre él así quedaba vencido y hecho pedazos yo me impresionaba y pensaba entre mí desde hace mucho tiempo que no veía al enemigo es más si me veía huía de mí y ahora qué cosa quiere con este acercarse y mi amable Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho hija mía el alma que posee mi fiat divino tiene tal potencia que hace pedazos la potencia diabólica y yo he permitido que tocaras con la mano que sólo con el ponerte sobre de él ha quedado destrozado a fin de que no le temas y que él sintiese la potencia de quien posee mi querer que dispersa como polvo al viento la fuerza diabólica por eso no pienses en él y continúa la vida en mi fiat porque tú debes saber que cada oración cada acto y movimiento de quien vive en él encierra adentro una fuerza y un peso infinito e incancelable y lo infinito se extiende por todas partes contiene la virtud productora de todos los bienes abraza la eternidad encierra al mismo Dios por eso un acto hecho en mi querer es un acto que no termina jamás y tiene tal potencia que encierra cielo y tierra nuestro fiat con su potencia infinita encierra nuestra divinidad en el acto de la criatura formando con sus velos de luz la más bella y deliciosa morada real a nuestro ser divino Jesús ha desaparecido y yo me sentía abismada en el abismo de luz del fiat supremo después de esto estaba siguiendo mis actos en el fiat divino y llegando al Edén pensaba entre mí en este Edén nuestro primer padre Adán hizo sus primeros actos en el fiat divino así que toda la creación tuvo el principio dentro de un acto de voluntad divina obrante en todas las cosas creadas como también el primer hombre ella extendía la plenitud de su santidad potencia belleza y luz en cada cosa haciéndose actora y espectadora encerrando todo en un acto solo de su voluntad divina como era bella la creación en su principio una era la voluntad que obraba y los diversos actos no eran otra cosa que los efectos de ella pero mientras esto pensaba mi amable Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho hija mía todas las generaciones dependen de los primeros actos hechos por Adán en la plenitud de mi divina voluntad porque siendo hechos en ella eran actos llenos de vida y podían dar principio y vida a todos los otros actos de todas las criaturas y a pesar de que las criaturas no viven de mi voluntad sino de la de ellas es siempre ella que les da la vida y mientras les da vida la tienen como sofocada y agonizante en sus actos por eso todos los actos de Adán hechos en mi querer están como acto primero de todos los actos de las criaturas ¿quién puede destruir un acto hecho en mi divina voluntad? ¿quién puede quitarle la soberanía la potencia la belleza la vida? ninguno no hay cosa que no dependa del primer acto todas las cosas creadas dependen del primer acto hecho por aquel que las ha creado y si tanto amo suspiro y quiero que mi voluntad sea conocida y reine en medio a las criaturas es propiamente esta la razón que sean restituidos sus justos y santos derechos y que así como tuvo principio la creación toda así regrese toda en nuestra divina voluntad volumen 32 capítulo 11 mayo 25 de 1933 la divina voluntad es milagro permanente quien vive en ella es la portadora de las obras divinas y sus campos son la creación y la redención estoy siempre en torno al fiat supremo su dulce imperio sus potentes atractivos su beso de luz con los cuales hace el encuentro a todos mis actos para ponerlos en ellos y encerrarse dentro para formar su vida ese es mal dulce encanto a mi pequeña alma y entre la maravilla y el estupor exclamo oh voluntad divina cuánto me amas hasta abajarte en mi pequeño acto para encerrar en él tu vida obrante pero mientras mi mente se perdía en ella mi dulce Jesús que gozaba también él el atractivo los modos admirables de su querer todo ternura y bondad me ha dicho hija amadísima de mi voluntad mi querer divino es por sí mismo un milagro continuado descender en la bajeza del acto de la criatura para formar en él su acto su vida es el más grande de los milagros que a ninguno le es dado poderlo hacer su virtud investidora penetra donde quiera con su beso de luz ratta el acto de la criatura lo mueve lo transforma lo conforma y con su virtud milagrosa forma su acto en el acto de la criatura y sin destruir el de la criatura más bien se sirve de él como espacio para colocar su acto como vacío para formar su vida tanto que por fuera se ve el acto humano pero por dentro las maravillas la santidad el gran milagro del acto divino por lo tanto quien nace mi voluntad y vive en ella no tiene necesidad de milagros vive bajo la lluvia de los milagros de mi querer y posee en sí misma la fuente el manantial que transforma a la criatura en la virtud perenne milagrosa de mi divina voluntad de modo que se ve en ella milagro de paciencia invicta milagro de amor perenne hacia Dios milagro de oración continua y sin cansarse jamás y si se ven penas son milagros de conquistas de triunfos de gloria que encierra en sus penas para quien vive en mi voluntad ella quiere dar al alma el milagro del heroísmo divino y en las penas pone el peso y el valor infinito pone la marca el sello de las penas de tu Jesús tú debes saber hija mía que es tanto nuestro amor hacia quien vive en la divina voluntad que le hacemos don de todo lo que hicimos en la creación y redención y ella hace suyo todo lo que es nuestro y como es suyo y nuestro y como cosa con natural en sus actos y busca la divina voluntad ahora se encuentra en el cielo en el sol en el mar y así de lo demás siente en sí toda la santidad de nuestras obras que son también suyas y sintiéndose fundida con ella comprende qué significa tener un cielo siempre extendido un sol que siempre da luz un mar que siempre murmura un viento que con sus ráfagas lleva a todos las caricias de su creador y ella se siente cielo estrellas sol mar viento y oh como nos ama y con la fuerza raptora de su amor que es amor nuestro viene a deponer todo ante nuestro trono divino y oh como nos sentimos raptar por sus notas y corrientes de amor que nos hace podemos decir que si esta criatura la tenemos en la tierra la tenemos para hacerla ser la portadora de nuestras obras nosotros las hemos esparcido en la creación y ella parece que nos la recoge para venir a decirnos cuánto me habéis amado y cuánto nos ama pero es más bella cuando pasa al reino de mis actos de la redención con cuánto amor pasa de un acto al otro como los besa los abraza los adora los agradece los encierra en su corazón y toda amor me dice jesús tu vida terminó sobre la tierra quedaron tus obras tus palabras tus penas ahora me toca a mí continuar tu vida por eso todo lo que tú hiciste debe servir a mi vida de otra manera no puedo formar de mí misma otro jesús si no me das si no me das todo no puedo ni formar ni continuar tu vida en la tierra y yo todo amor le digo hija mía todo es tuyo toma de mí lo que quieras es más por cuanto más tomes más estaré contento y más te amaré pero lo más bello de esta feliz criatura que mientras quiere todo toma todo siente que no puede contener lo que ha recibido y viene a su jesús y me da todo se vierte toda en mí también su pequeñez su pequeño querer y oh como estoy contento puedo decir que son intercambios continuos de vida que hacemos yo a ella y ella a mí es tanta la fuerza de la unión de quien vive en nuestra voluntad entre ella y nosotros que ni nosotros la podemos poner a un lado en todas nuestras obras ni ella se puede poner si esto pudiera ser sucedería como si se quisiera dividir la luz del sol en dos lo que es imposible dividir la unidad de su luz y si uno quisiera intentar dividirla quedaría burlado y la luz con la fuerza de su unidad se reiría de él o bien como si se quisiese rasgar el cielo separar la fuerza del viento la unidad del aire todas cosas imposibles porque toda su vida la fuerza que poseen está en la unidad en tal condición se encuentra quien vive en nuestra voluntad toda su fuerza su valor lo bello de ella su santidad está en la fuerza única y unidad con su creador por eso sea atenta y tu vida sea en nosotros con nosotros y con nuestras obras y con nuestras obras y con nuestras obras